Esta es la UDEM, una de las universidades privadas más importantes de México y la gran rival del TEC en Monterrey. El día de hoy me infiltraré en la universidad para conocerla por completo, sus instalaciones, los alumnos y lo que en realidad pasa ahí, para por fin poder responder a la pregunta, ¿es mejor que el TEC? ¿Qué refieres TEC o UDEM? TEC. ¡Digo UDEM! Averígualo conmigo. En esta mañana nublada, lo primero que teníamos que hacer para llegar a la UDEM era adentrarnos en las tierras ampetrinas. Este día era un día muy especial porque además de conocer la universidad, acompañaríamos a Fer en su día de graduación. Ana, buenos días. Buenas. ¿Cómo te sientes de estar infiltrada en la UDEM? ¡Ah! ¡Los borregos! Bueno gente, pues la verdad es que está muy bonita la UDEM. Eso sí, tiene un edificio de arquitectura, arte y diseño que está espectacular. ¿Sabes quién lo hizo, Ana? Por ahí dice. Buenas. Hola. ¿Soy futura licenciada? Ya eres. Ya soy licenciada. Creación de negocios e innovación empresarial. Su futura buena empresaria, emprendedora. Futura no, ya soy, ya soy. ¡Ey! ¡Eh, de hora a usted, Neni, de hora a usted! Si no se han dado cuenta, son hermanas, pero una está en el TEC y otra en la UDEM. ¡Ey! La UDEM ha sido la mejor experiencia de mi vida. Nunca me estresé, siempre fue puro amor y paz. ¿Es en serio? Aquí somos seres de luz. Pero, ¿y tu comunidad? ¿y las actividades extracurriculares? ¿Bien, padres, me los pasé? ¿Y les voy a salir de casa? ¿Y les voy a salir de casa y te quedas aquí platicando con tus amigos? Sí, trajimos a Calderón. ¿Tienes un jardín de las carreras? Trajimos a Calderón a una conferencia del otro día. ¿Ah, sí? Pues nosotros... Pues Calderón inició la cara contra el NAMS, eso es lo que voy a decir. ¿Pero cómo te sientes de graduarte el día de hoy? Me siento muy emocionada, conmovida. Quiero llorar. ¡Qué emoción! Este edificio está espectacular. Este es el edificio de arte y diseño. ¿Y va a ser un acuario? Sí, por eso está de esa forma. O sea, ese diseño no era para la UDEM, es un diseñador japonés. Y ahora es ese edificio de diseño. Y adentro está tipo de diseño de moda, diseño industrial, madera... El que construyó este edificio se ganó un premio de arquitectura. Sí. Y otro señor que se ganó el mismo premio en otro año va a construir el nuevo edificio de arquitectura del TEC. Pero apenas lo van a diseñar. Sí, porque se les cayó ese edificio. ¡Oh, oh! Sí, la letra. Se cayó el edificio de arquitectura, imagínate. No, 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 no. Es que todo tiene un... Es que el TEC es aprendizaje basado en retos y pues... Bueno, si te subes por ahí, es un laberinto. Real, real, real. ¡Wow! Esto es... ¡Qué loco! Está súper divertido. Vean, esto sí lo voy a dar a la UDEM. Es como un bosquecito y está lleno de árboles por todos lados. Las primeras impresiones de la UDEM eran excelentes. Tienen Tim Hortons, tienen un bellísimo diseño de interiores. Está lleno de zonas verdes y la ceremonia de graduación me daba una vibe como de Hufflepuff de Harry Potter muy cool. Y se diferencia mucho del TEC porque aquí le dan un mayor enfoque a la familia, a la tradición y a los legados. Y aquí está Fer, la graduada del día de hoy. André, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te sientes de haberte graduado de la UDEM? Ya, por fin, después de unos añitos. ¿Qué te pareció estudiar aquí? Bien, muy padre, la verdad. Sí, muy buenos compañeros, muy buena carrera. ¿Qué le dirías a la gente que quiere entrar a la UDEM? Nada, la verdad, yo la recomiendo mucho. ¿Qué refieres, TEC o UDEM? TEC. Yo, no, estoy cumpliendo mi sueño de conocer la UDEM, siempre quise venir aquí, literal. Esto es Stoa, hay muchas oficinas y lugares para estar de los alumnos. ¿Quieres entrar? Sí. Bueno, vamos. A ver, pero explícanos qué hay aquí, o sea, el paisaje que podemos ver, ¿qué es? Mira, para empezar, vamos a empezar con cosas del hogar, restaurantes, bancos, oficinas, allá están las canchas de fútbol, y luego está la de fútbol rápido, que también hay una cancha de boli y de tenis, y creo que están construyendo la alberca, o sea, no hay alberca, aún no, allá está el río, que ahorita vamos, porque ese sí está súper padre, luego este pedazo es de que todo pasto así, y es para este tipo de eventos, pero normalmente está vacío, ajá, está vacío, entonces la gente viene, se sienta, hace picnics y así, Ese edificio de allá es rectoría, y abajo de rectoría están unos chilaquiles muy buenos, ah, bueno, esos edificios que se ven allá es edificio 1, 2, 3 y 4, que son ya los edificios para las gentes mortales, como los de negocios y así, que no ocupan edificios tan chidos como los de diseños ¿Qué es esto? Un troyano ¿Por qué? Porque vivos troyano ¿Por qué es eso? ¿Por qué un troyano? No, eso sí, no sé, a ver, ¿por qué un borrego? Pues porque cuando estaban en el equipo futbol americano del TEC, cuando en sus inicios, iban en la carretera y se encontraron una manada de borregos a la mitad, tuvieron que bajar y uno de los jugadores agarró un borrego y se lo llevó y lo hicieron su mascota, y a partir de ahí se hicieron los borregos Ah, no, aquí nos robamos Esto es estoa, lugares para hacer trámites de alumnos y también salas como de conferencias Oigan, este centro de congreso está mucho más bonito y moderno que el del TEC Campus Monterrey, es que ya tiene muchos años Súper bonito, aparte todo el audienio está lleno de arte y la arquitectura es como muy de que artística, ¿no? ¿Cuáles son las mejores carreras de aquí? Licia, creación o acción de negocios Ah, pero ya en serio, o sea, ¿cuáles son las carreras que la gente viene a estudiar al Auden? Porque es muy bueno Negocios y diseño, eso A esto se le llama el solar, hay mesas para que la gente nada más exista Ok, entonces es como una placita para estar Este edificio es la rectoría, ¿y por qué está tan grande? O sea, ¿qué tanto hay aquí? Pues se ve mucho más grande que solo oficinas Estos son los chilaquiles Uden? Parece que hay pan en manos de ojos del hambre O sea, ah, literalmente este es el Capitolio También tenemos falta de que salga de repente el presidente Snow y diga, mmm, se van a morir todos Vamos a cortar eso del video Este es el río Aquí la gente viene cuando necesita paz y armonía Wow A estudiar y aquí Y hay una virgencita Para que te venga a dar sabiduría Porque la UDM es católica Sí De inspiración, de inspiración católica Aquí puedes hacer lo que quieras y no es como que te imponen una religión o nada Pero aquí ofrecen misas que ahorita vamos a la capellán Oye, la UDM es cierto, o sea, la UDM es como un punto de reflexión del TEC de Monterrey Toda la universidad es así, o sea, todo es de concreto aparente, todo tiene muchísima vegetación Yo estoy como docena Pero, o sea, no, 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 es que esto está espectacularmente en precios Sí se la voló la UDM con esto Está impresionado, la verdad es que Sabía que la UDM estaba bonita Pero no me la esperaba tan bonita como está Ahora Fer nos está llevando hacia las aulas Fer dice que aquí viven gnomos abajo del piso y vean esto No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas O sea, hay pasillos subterráneos Como en el TEC también hay pasillos subterráneos por ahí Pero es prohibida No puede faltar obviamente el Starbucks de la UDM Y me dice Fer que en este pasillo es donde todo mundo sale de sus clases y se viene acá Si te quieres encontrar a alguien y quieres encontrar el amor de tu vida Pues vienes a este pasillo, ¿no Fer? Y la gente liga y así Exactamente Y aparte algo curioso es que las mesas de esos pasillos son iguales a las mesas de Campos Monterrey Hay cinco tipos de salón de la UDM Ok, no tenemos trato tan VIP aquí en la UDM Pero vamos a enseñarles por forita cómo es un salón Y aquí abajo está toda la parte de medicina y tienen hasta... ¿Cómo se llama? Morgué Y tenemos en frascos embriones Oh Maga Algo súper importante de la UDM Tiene baños Entonces Fer que en esta parte del edificio ya no son como clases sino más bien como laboratorios Aquí hay un laboratorio de simulación, análisis financiero Hay laboratorios para ingenieros Aquí es el hub de emprendimiento Entonces aquí vienen, tú sientas, tienes ideas Aquí hacen un chorro de tener un emprendimiento Traen un chorro de panelista La primera vez entre clandestinamente a la Universidad de Monterrey Me senté en este cubículo a tomar una clase en Zoom del tecnológico Hay que correr de aquí yéndase que nos saquen ¿Qué quieres saludar a la UDM? ¿Qué quieres decir a futuros alumnos de la UDM? A futuros alumnos de la UDM, que se inscriban Conozcan la UDM, exacto, a pasar sus mejores cuatro años Después de un largo día recorriendo todas las instalaciones Había llegado el momento más esperado La ceremonia final de graduación Literalmente es como una película de Harry Potter La música, los vestuarios, la chava que es la conductora habla igual Me encanta Nada más falta que lleguen y digan Y que empiece el Quidditch No, ellos tienen colores y todo Sí, o sea, y tienen banderitas de sus casas, de su escuela La música, o sea, qué belleza, qué divertido es la vida Visitar la UDM le dejó muy sorprendido Con muy buen sabor de boca de conocer una universidad con tan buen nivel y tan buenas instalaciones ¿Es mejor que el TEC? No lo sé, es diferente, es mejor en ciertas cosas y ciertas carreras A final de cuentas, el que hace la experiencia universitaria eres tú Y no importa la universidad donde estudies Puedes crear tu propia experiencia memorable Y la UDM o el TEC, ambas son excelentes opciones Gente, tengo que partir de la UDM para ir a la graduación del TEC Pero les quiero decir que mi visita fue fabulosa Estoy muy sorprendido La UDM es muy bonita, es más bonita de lo que pensaba Y quedé con muy buen sabor de boca Esta universidad está preciosa La gente súper linda, súper buena onda Y bueno, había llegado el momento de partir Pero estoy seguro que no sería la última vez que estaré de visita Suscríbanse y nos vemos muy pronto en el próximo video Eso fue épico